Bueno, en esta oportunidad nos encontramos con Fernando Canosa, él estuvo involucrado en el escrito que se acaba de presentar hoy en la sociedad rural, en la exposición rural, mejor dicho, que es conocido como acuerdo histórico en la cadena de carnes. Fernando, ¿cómo surgió esto y cómo fueron los interiores del armado del escrito? Bueno, yo diría que esto no surge ahora, sino que se viene gestando hace muchos años, o sea, la cadena de la carne tiene una honda preocupación que se ha visto de alguna manera agravada con todo lo que ocurrió en la última década, en los últimos 8 años, con la gran destrucción del rodeo, con la pérdida de competitividad argentina, pérdida de mercados y demás. Y bueno, llegó un momento que nos dijimos entre todos, acá hay que hacer algo y pensar en una propuesta para un gobierno que surja, haciéndonos la idea de que puede haber algún tipo de crisis de oferta de carne en función de que si cambia, digamos, la situación, seguramente va a haber retención, seguramente va a tenderse a hacer novillos más pesados. Y bueno, en función de eso, se empezó a juntar un grupo a fines del año pasado. Este grupo se fue ampliando hasta que llegamos a hoy en la presentación, 22 instituciones que trabajaron mancomunadamente en pro de un acuerdo, nos llamaron a Víctor Tonelli, a Héctor Salamanco y a mí a que los acompañásemos, los ayudásemos desde el punto de vista técnico a poder gestar este documento. Y bueno, en función de los acuerdos, esto me parece que es importante porque no empezamos a pensar en qué no estamos de acuerdo para empezar a flagelarnos con eso, sino que se fue tirando sobre la mesa de negociación todos los puntos en común que habían y bueno, fruto de eso surgió el documento. Me parece que independientemente de las propuestas que han surgido en este documento, lo más valioso, lo más importante es que estas 22 instituciones hayan acordado una propuesta común. Creo que esto es lo más valioso porque se ha generado confianza, se ha generado poder unificar criterios, poder separar lo que no está de acuerdo con lo que está de acuerdo. En fin, creo que ha sido un ejemplo de construcción social que le hace bien a una Argentina que viene.